Hola amigos, ¿cómo están? Soy María Marina Mulder y el día de hoy les tengo una gran historia. La semana pasada hablamos sobre los misterios de la Quinta Maida, que es de acá de Barquisimeto. Y pues hoy vamos a estar hablando de los extraños sucesos que acontecen en el Museo de Barquisimeto. ¿Acaso has ido al Museo de Barquisimeto? Sabes que dentro de esa casa antigua y esa arquitectura hay muchas historias y muchos cuentos. Pues hoy, mi persona y María te vamos a contar todos los detalles. Si no lo sabías, el Museo de Barquisimeto no siempre fue un museo. Esta inmensa casa colonial fue una cárcel, señores. Y no solo eso, sino que luego de ser una cárcel pasó a ser el Hospital de la Caridad. A continuación, te voy a contar todo con lujos y detalles. El Museo de Barquisimeto es una maravilla arquitectónica que desde su fundación en 1878, oculta historias que para muchos de nosotros son difíciles de creer. Todas estas leyendas conforman el gran misterio que envuelve a sus pasillos que hasta hoy en día siguen avivándose. Todo inocente que llega a trabajar allí renuncia por los sustos y cosas que se llegan a ver. Los espantos y hechos paranormales pasan tanto en día como en la noche. En el solar donde fue erigido el Hospital de la Caridad, funcionaba un albergue de enfermos conocido como Hospital San Lázaro. A partir de 1911, son incluidos los primeros pabellones y no sería, sino hasta 1939, cuando se cambia nuevamente el nombre al de su fundador, el doctor Antonio María Pineda. En el año de 1954, es mudado a la sede donde se mantiene hasta el día de hoy. Cuando pensaba que el edificio se derrumbaría y la historia quedaría sepultada entre escombros, ocurrió algo increíble. Llega al rescate de la estructura la Fundación Sociedad Amigos de Barquisimeto, quienes fueron los responsables de que finalmente, y desde el año de 1982, sirva como la sede del Museo de Barquisimeto. Ok, señores, como pudieron observar, este sitio fue una cárcel, un sitio de albergue y también un antiguo hospital. El museo de Barquisimeto es el lugar apropiado donde existe una energía bastante pesada y donde también se empezaron a crear muchos mitos y leyendas e historias de acontecimientos realmente tenebrosos que ocurrieron en el actual Museo de Barquisimeto. Testigos aseguran que el museo no solo alberga obras de arte, sino que sus paredes son el hogar de entidades que han perdurado en el plano terrenal a pesar de haber concluido su tiempo dentro del mundo de los vivos. Cuentan que han ocurrido muchos hechos curiosos y paranormales, como por ejemplo, médicos con vestimenta antigua deambulando por las salas del museo, sobre todo en aquella donde funcionaba la antigua morgue. Varios empleados en las horas nocturnas relatan eventos parecidos, aunque los fantasmas han sido vistos inclusive a plena luz del día. Mijitos, yo estoy aquí, mire, con la oreja así, pelas, atenta, presente, escuchando todo para saberme bien el cuento. Ay, lastimosamente no solo la oreja, sino también los ojos, señores. Estoy asombra. Cada vez que me entero de algo nuevo me asombro y pelo los ojos. Pero yo les traigo pendiente los mitos, las leyendas, los cuentos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que ha experimentado en el Museo de Barquisimeto? Ay, prepárate, porque te tengo sonidos, te tengo miradas misteriosas y también a personas. Todo esto, a continuación, dicen que espantan en la capilla San Miguel. En esa zona realizan conciertos de música tradicional, clásica y ritmos variados. Bueno, aquí, en ese sitio, se encuentra de manera fija un majestuoso piano de cola de color negro, que se vuelve irresistible a todo aquel que lo sepa tocar. Tanto así, ay, que también se ha vuelto irresistible para las entidades del más allá. Porque no son pocos los que han afirmado que en las noches y con la capilla herméticamente cerrada, el piano se toca solo. Ay, mijitos, muchos hablan de la dama de blanco. La mayoría de las historias referentes a espíritus y experiencias paranormales en este recinto apuntan a la existencia de una mujer que viste de blanco como si se tratara de un uniforme. Y ha sido vista por algunos vigilantes y visitantes merodeando en la capilla San Miguel. La describen como una mujer descalza y con la cabeza hacia abajo, a la que no se le ve el rostro. De ser cierta esta aparición, se presume que sea el alma de alguna paciente tratada en el antiguo hospital. Una de las leyendas que cobra fuerza en los pasillos del museo es la de un joven que ha sido visto por algunos trabajadores contemplando las obras de arte cuando ya la sede está cerrada. Se trata de un joven que viste con camisa de cuadros rojos y pantalón negro. Según se comenta, se trata del alma de algún estudiante o visitante fallido. Cuando los trabajadores que hacen el turno nocturno se han acercado al chico para preguntarle qué hace en el recinto, este no contesta, no da la cara y se retira pacientemente, caminando hacia el pozo que se encuentra adyacente a la capilla y desaparece. También aseguran los estudiantes y guías de este importante centro cultural que se encuentran intimidados por algunas pinturas de las cuales sienten malas energías, específicamente las que tienen personas que pareciera que te observaran y te siguieran por todos lados. Asimismo, en varias ocasiones se ha especulado sobre una música que resuena dentro de un salón clausurado de música, así como narran haber observado animales un poco extraños caminando por el museo, perros con apariencia de lobos y otras representaciones extrañas. ¡Dios mío, qué miedo! Yo me encuentro así como que, ¿qué? O sea, un shock terrible. ¡Dios, estos cuentos me dan miedo! Pero aún así, yo voy a seguir visitando el Museo de Barquisimeto, ¿cómo no ir para allá para aprender, para aprender, para aprender? Y además, si usted ha vivido alguna experiencia así, comente, deje su opinión, dígame, porque yo soy la que, mire, reproduzco la información. Sígueme a través de mis redes sociales, arroba mariamarinamm y suscríbete, mijito, a este canal, María Marina, marie, 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 pero en francés, hablándote de temas temenos.